Nos han dado una respuesta, ya hemos visto que es poco seria, y es por eso que queríamos nosotros hablar con el ministro para ver el alcance, sentarnos ya a ver el alcance de su contrapropuesta, sin embargo no se dio, no se pudo. Pero nosotros hemos hecho una contrapropuesta, es decir, hemos respondido también, pero al mismo tiempo hemos hecho una carta diciéndole, ministro, oh gobierno, ustedes quieren ir a la infección el 15, el martes 15, no, al TINIS, pero sin embargo bajo qué parámetro, nos están imponiendo una cosa unilateral, no ha sido coordinado, a pesar digamos que está dentro de los acuerdos de la demanda, pero no ha sido coordinado. Nosotros no, ellos no nos pueden acarrear y nosotros ir digamos como animales al corral, digámonos, no, lo que necesitamos era sentarnos, coordinar, hablar, llevar adelante estas cosas. Sin embargo, nosotros le hemos dicho, hasta mientras no se apruebe el reglamento, nosotros no vamos a participar de la infección, y por lo tanto si ellos quieren ir a la infección que vayan solo, pero eso estaría digamos fuera del acuerdo de la marcha. Porque no ha habido voluntad política hasta el momento para que nos sentemos a dialogar por la nota. Por lo tanto nosotros lo que tenemos es una carta, vamos a presentar de que el 22 nos sentaremos por tiempo y materia y ojalá que ellos puedan digamos ya estar presentes para poder avanzar con el reglamento. Y una vez aprobado el reglamento ya podíamos nosotros hacer la infección. La contrapropuesta digamos es cuestionar conceptos.